Me despierta el corazón de la mañana Cuando vas a abrir el sol Es un mirada como puede suceder En la marcha de todo Esa nueva cama que te enseña más Cuando se marcha y vuelve a dar sus ojos En la ventaña Y vive este amor Y se te pierde el cuerpo en tu cara Y se te acabe el cuerpo de paz Y se te vuelve un gris sobre el cielo Tú sabes cómo te llamas Y se te escala bien Y te acuerdas en las que al ciudad Solo te arreglarás Y quieres brindar En brindar En brindar En nuestras palabras Y guardarás los ojos De una ventaña Y viste a poco lejos de mí Mieres ver al corazón, la huirata Ya no sé ni dónde está ni lo que pasa Algo puede suceder, si te quieres saber No tienes solución Ven y se te amanezó Cuando se marcha igual Tienes los ojos, en la ventana Y se te acabe el tiempo en tu cara Y se te acaba el cuento, te amas Y se te mueve el piso del cielo No sabes que tú no te llamas Y si te acabe el piso del cielo, te amas Y quieres gritar y gritar y gritar Y vuelvas las palabras Y juegas los ojos en la ventana Y viste a poco ya no es Y se te acabe el piso del cielo, te amas Y se te acabe el piso del cielo, te amas Y se te acabe el piso del cielo, te amas Y se te acabe el piso del cielo, te amas En tu cara y se te acaba un cuento de hadas Y se te vuelve un riso, al cielo no sabes Y como te llamas, hadas Y se te va a ver que te hablas Y se te hagas en este silencio En tu cara y te viene en mi cara, en mi cara, en mi cara En tu cara, en mi cara, en mi cara